¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡La familia de Panamá! Estamos súper contentos de estar aquí hoy en día, ya finalizando el primer día de la convención. Súper contentos y agradecidos con la tienda Global Intergold por llevarnos y hacernos cumplir nuestros sueños. Pero esta vez no estoy solo, estoy con grandes líderes como son Carlos Garner, Giovanni González, nuestros patrocinadores que han llevado esta visión de negocios de clase mundial. Quiero que ellos hablen un poquito de esto, por favor. Gracias Global, aquí tenemos a todo Panamá, mira, aquí está. ¡Gracias líderes! Esto es hermoso, esto es bello, gracias Global nos estás dando una información valiosísima para ayudarnos a nuestro país. Quiero que Giovanni nos diga algo acá. Bueno, esto ha sido sorprendente, está todo el equipo de Panamá y nos falta algo. ¡Habrán paso que viene lo Panamá! ¡Habrán paso que viene lo Panamá! ¡Ay, sí, era bello! ¡Sí, sí, lo Panamá! ¡No voy a agua! ¡Y recuerden que el oro es... ¡Dinero real! ¡Y es más que... ¡Dinero! ¡Una sola familia, aquí están señores! Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora. Hágase cliente ahora. ¡Gracias a captación! ¡Es más que... ... ... ... ...